Hola, muy buenas a todos, os habla Bulbux Y esta vez os traigo el Skullgirls, un juego de lucha en 2D Que bueno, este juego me interesaba hace tiempo, me gusta un poco la mecánica que tiene, rollo Marvel contra Capcom 3 O el 2 o el 1 Y bueno, vamos a probar un poco el juego Y vamos a jugar pues, yo que se Una historia Y vamos a jugar la historia de la tía que más me gusta, que es la de las tetazas ¡Valentine! Y eso sí, un poco la mecánica del juego Y bueno, no está nada mal el juego Hay pocos personajes, eso sí, pero bueno, espero que en un futuro Yo que se saquen más o algo, no sé si se hace famoso el juego o yo que sé, cualquier cosa Bueno, la historia gira en torno a la pava esta que la está amenazando a la enfermera Que es una chavalilla que... Antes estaba viva Y se encontró con una piedra que se llamaba Skullheart Y bueno, la niña Pidió un deseo a esa piedra o a ese corazón Y bueno, al no ser de corazón puro o no tener deseos puros, pues la niña o la chica que lo toque Se convierte en una Skullgirl, que es una chica destinada a proteger el Skullstone hasta la infinidad, etc, etc Bueno, vamos a ver un poco la historia ahora, ahora sí, la de Valentine Pain Will es otro personaje Que sale Se llama Marie la chica Partiré de inmediato, vale Y ahora empiezan las hostias Sí, sí El bicho este que... Peacock, este me encanta Se lo dibujo animado Cabrón Cabrón, 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 no Que no son cositas Coño, qué pesada Hostia, puta Oye, ya vale, ya, 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 ya Te estás pasando, chavalita Coño de la madre Se acabó la tontería, eh, mi amigo Empieza a darte, es que no paro Para quieta, coño Deja de tirarme mierda, coño Ay, la puta madre, me la parió Voy a llorar Hostia, de verdad, en serio Cojones, ya, tu puta madre Dios, la puta En tu cara Ya, cojones He debo andar para arriba, así puedo Tu puta madre, ya No tengo ni puta idea de manejar hasta el día Pero bueno Muere Ya lo que más me gusta Saludo El doctor B.C. ahora ¡Woo! ¡Vámonos! Venga, siguiente Oh, santo Dios Bueno, ya, 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 ¿no? Ya Lo tengo más fácil de hacer ¿Qué? ¿Estás listo por tu copa? Si, 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 si Si, si, ya te descubrirás, ya Te voy a inyectar la mierda esta en la cara ¡Puta! ¡Puta! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma el por saco! ¡Uy! ¡Madre mía que güeres! Bueno, otra vez historia. Esta es Painwheel. Una tía que está muy loca. Matar menos parte de tu directriz, lo que significa que de alguna manera debes de estar resistido al control de Drain. Hablo como Mickey Mouse. ¡Tendrías que salga increíblemente fuerte para superar su influencia! ¡Me imagino que! ¡Creo que hasta hay que investigarlo más! ¡Uy! ¡Levanta las manos! ¡Pero no toques a ese bicho! ¡Hostia! ¡Otra piso! ¡Ve aquí! ¡Talpa el pelo! ¡No se supiera levantar con esta tía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se supiera levantar con esta mago! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya lo he pillado! ¡No se supiera levantar con esta mago! ¡No se supiera levantar con esta mago! ¡Vale, vale! ¡A distancia, distancia! ¡No se supiera levantar con esta mago! ¡No se supiera levantar con esta mago! El c***o es mi p***o Mi p***o es mi p***o Eres muy persistente Te tengo que admitirlo Quizás solo necesites más tiempo Escucha Devidocha Si quieres tener alguna esperanza De llegar a... Tendrás que ser mucho más fuerte lo que eres Si te armas del valor necesario Para volverlo a intentar te estar esperando En la gran catedral Será yo quien te mate La otra Voy a contarle con ellos Siempre te cuido que estas en las tetas El c***o está conectado con el c***o Por ahora En la de los brazos ¡En tu cara! ¡En tu cara! 0 PFFUUUUU Uhhh p***a Esto no tiene debilidad. Si, 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 si. Hombre, me enforte. No, no es la del LOL. Es una tía que se despunta. ¡En tu cara! ¡Joder! ¡Déjate dar alguna hostia, coño! ¡Nos dejamos de cubrir! Sí, claro, vamos a meterle todo el cuerpo. ¡Joder! ¡Está cerrado! ¡Déjate! ¡Coño, ya vale! ¡A ver, ya, 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 ya! ¡Oh, puta madre! Se acabó ya la tutería. ¡Desmembrá! La chica que le controla el pelo, bueno, que tiene un pelo que es una persona. ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Frena! ¡Frena, frena! ¡Frena! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Hostia, bueno! ¡Coño! ¡Cojones! ¡Hostia, pero deja! ¡Que te voy a echar el aéreo, coño! ¡Mierda! 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 ¡En tu cara! ¡Mierda! ¡Me da una tontería ya, hombre! ¡Eeeey! ¡Muere! ¿Estás haciendo en tu cara? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Para pequeña chica! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, ya he llegado a la catedral ¡Ah, no! ¡Has fracasado, criatura! ¡Oh! ¡Qué bol le he puesto a esta tía! ¡La trinidad no ejecuta sin piedad! ¡Y por ello haré que tu muerte sea rápida! ¡Detente, Doble! Así que la doble agente finalmente revela su ardiz ¿Y para qué? ¿Para este experimento tuyo? ¡Es experimento espipolizado seguro! ¡Eh, qué asco de bicho! ¡La trinidad no mira con benevolencia a los trinidad! ¡Vas a morir rápido porque me das un asco! ¿Por qué no veas? ¡Eh, pero mirad! ¡Ah! ¡Mirad eso! ¡Nada, nada! ¡Fuera, fuera! ¡En tu cara, en tu cara! ¡Ya está, fuera! ¡Estaba a morir rápido con mis cojones! ¡Oh, qué asco de bicho! ¡Está a destrozar, puta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me comió! ¡Muere! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, venga, ven! ¡Hala, hala! ¡Eh, eh! ¡Coño! ¡Futa madre! Joder Òldeer Hostia, una hostia vale pero 25 heridas Cojones Picho engendro de mierda asqueroso Ahora no voy a leer Estoy picado ya Eh, no sé, eh, inútil Eh, no lo sé Eh, no lo sé, bueno, 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 bueno He destruido Illo de esto, vale Si o no voy a buscar Vuelve aquí, esto no ha terminado Venga, cuídate, hasta luego, muy buenas Hasta la próxima Bueno, bajamos aquí abajo y aquí estará la Skullgar Me la tendré que cargar, será como el bot final Lo obvio Ahí está Uh, que me mata Lo siento, Marie, lo dejo Que dejar la droga Ven y tal, ni intrascendente La destrucción de laboratorio 8 y proyecto Peacock Era el último de 10, si Peacock es otro personaje Entonces me alegra Que no haya resentimiento Esto de aquí no es nada más campeón como yo Permitiste que me acercara Ay, que me muero Y si se muere, creo que no, eh Y que sadica, no se ha entendido Vamos a partir por el monstruo de algo por hecho Ya basta, vale Pues la tengo que reventar Una de las cartas Agenda Ven aquí, putita Y rhythm V Lay das Ven aquí, putita ¡Madre mía, qué cagada! ¡Oh, no! ¡Me he cagado! ¡Ay, que me muero la risa! Por cilipollas ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Metele, metele, metele! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, eh! Bueno, esto dicho tiene tres fases Son una fase Esto sí lo comes Cuidado, 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 cuidado ¡Me da, me da! ¡Vamos a ver! ¡Uf! ¡Me dio! ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Uf! ¡Toma! ¡Muchas más, eh! ¡Me he dicho muy feo, se me dice! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Joder, madre de Dios! ¡Soltadme! ¡Eh! ¡Tengo que llegar! ¿Me daré? Bueno, no tanto de ello ¡No, no, no, no! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡La maté! ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué? Vale, ya está, se acabó ¿Qué hago con el Skull Heart? ¿Qué es eso? Lo que está dentro de la chavalilla Resucitar a su antiguo equipo The Last Hope Era su equipo de medecena Eso parece Vale, que va a esperar a Painwilded ¿Eh? Lol Flipas Ella misma se quiere convertir Lolazo Y esta es la Painwild Que da mazo de asco Anda, mira ¿Quién te espera ahora? Mirada al horizonte ¿Qué haces, loca? ¿Qué te hace hacer Pupa? Ah, que asco Madre mía Dios, qué miedo da Parece Majin Buu Puto miedo Mirada al horizonte Hacia arriba ¿Y? ¿Y ahora qué? Ah, pues ya está Pero bueno Hasta aquí por encima Un poco como ha sido El juguillo este De Skull Girls Y bueno No está nada mal Como habéis visto A mí A mí me gusta mucho Se parece mucho al Marvel El rollo de combos Y eso Mira toda la musiquilla Ahí de Bueno, eso Y que Ya subiré otro capítulo Con alguna otra historia Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo